Amigos de Ganadería.com, bienvenidos a este resumen de la semana. Estas son las breves del sector ganadero. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural se reunió con diferentes organismos de la industria cárnica nacional y autoridades japonesas. Esto con la finalidad de potenciar los envíos de carne de res, cerdo y pollo hacia dicho mercado. A través de su proyecto intensivo de viveros de nopal forrajero, la Secretaría de Agricultura logró beneficiar a ganaderos en 18 estados de la República con alimento para sus animales, pese a las condiciones de sequía. Destacaron a este cultivo como una alternativa resistente a las altas temperaturas y de bajo costo. En la Unión Ganadera de Sinaloa pidieron a las autoridades reforzar la regulación para los productos elaborados a partir de fórmula láctea, asegurando que representa un escenario de competencia desleal para los agremiados. La Secretaría de Agricultura conmemoró el 50 aniversario del Centro Nacional de Servicios de Diagnóstico en Salud Animal, un órgano al que calificaron como clave en el combate contra enfermedades animales, en favor del estatus zoosanitario mexicano. Esta semana en su columna Análisis de Carne y Hueso, Gerardo Rodríguez de la USMIF en México, continúa con su análisis sobre los escenarios en los que se encontraría nuestro país tras las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Los invitamos a leer la segunda parte de este comentario en nuestra sección de análisis y opinión. Gracias por acompañarnos en la breve del sector ganadero. Ahora ya están bien informados, que pasen excelente fin de semana.